Autoridades, empresarios, profesionales vinculados al sector olivarero del Bajo Aragón, bienvenidos a estos premios al mejor aceite de nominación de origen del aceite del Bajo Aragón que tanto significan para esta tierra. El tercer premio es para la Calandina, maestro almazarero Valentín y Raúl Caldón. Es un reconocimiento a todo el esfuerzo que se está haciendo por mejorar la calidad. Al agricultor sobre todo le paga según la calidad que te trae y pues él les hace cursos, también a los maestros almazareros, pues vamos intentando mejorar un poco buscando la calidad y mejorando poco a poco. Y el premio es para la empresa Gil Ejerique, maestro almazadero David Gil. Bueno pues primero en el campo hay que hacer que el producto venga del campo en muy buenas condiciones y obtenerlo sano y sin enfermedades. Luego precisamente con las lluvias ha sido complicado. Y luego pues en almazarar hay que procesarlo rápidamente para que no se degrade la calidad del producto. Pero por lo demás pues bueno, tener mucho interés y mucha ilusión. Y el primer premio a la calidad es para aceite sin pelte del Bajo Martín, maestro almazadero Javier Sánchez. A ver, nosotros nacimos con esta vocación de calidad. Nosotros llevamos desde 2011 participando en el premio del Mejor Aceite del Bajo Aragón y en estos años hemos conseguido cuatro primeros premios y tres segundos. Es no solo el trabajo de un año, es el trabajo de muchos años continuados y eso es lo que nos está ayudando también a la hora de escortar. No es solo flor de un día, sino que ya ven una trayectoria larga de bastantes años. Los que pasan normalmente a recoger el premio, normalmente son todos los almazaderos más jóvenes que hay. Y eso es bueno, es bueno porque, primeramente porque, a ver, es bueno saber, de viejo también es bueno tener todos los conocimientos que se han ido haciendo, pero la innovación, los nuevos siempre aportan algo más. Entonces, y a lo mejor también, pues más conocimiento y gente que viene de fuera del sector, que como por ejemplo el ganador, que es una persona que viene de fuera del sector, que no se ha criado en el olivar en el Bajo Aragón y sin embargo tiene una almazada y gana muchísimos premios este año otra vez. Efectivamente ver gente joven, ¿no?, recibiendo estos premios, mujeres, ¿eh? Bueno, pues efectivamente esos son claves para el rejuvenecimiento que requiere el sector agroalimentario, en particular el agrícola y el mundo rural. Por lo tanto, yo creo que una magnífica expresión de esperanza.